Aquí estamos nuevamente para continuar entonces con las cartas de Gypsy Bitch. Hasta ratito vimos cada una de las cartas. Hablamos de que son 55 cartas en este modelo que es muy parecido al Lennon Mart y que 52 son cartas con diferentes dibujos, muchos son extras. Normalmente manejamos 36 cartas en el Lennon Mart. Y vamos a ver una tirada que sugiere el manual de Gypsy Witch. Para esto es necesario sacar ya sea la carta del hombre o la carta de la mujer y la vamos a colocar aquí en el centro de la mesa. Vamos a quitar un poco la vela. Y lo que nos sugiere Gypsy Witch es que vamos a colocar 8 cartas alrededor de esta carta del hombre, que van a ser las cartas que hablan directamente de lo que sucede en la vida o que va a suceder a futuro próximo en la vida de este hombre. Es una tirada al azar, así que ya barajé aquí un poco las cartas y voy a tomar las cartas del montón. Ponemos una enfrente, aquí al lado derecho, una arriba, una en la parte de abajo. Y ahora vamos a llenar estas esquinas. Me encanta el respaldo de estas cartas. Aprovecho una vez para voltearlas. Porque solamente leemos cartas al derecho, no leemos las cartas cuando están en la derecha. Esto también tiene una explicación. Vuelvo a aprovechar, igual es en mis lecturas de tarot. Yo no leo cartas al revés porque tengo la opinión de que las cartas emiten un mensaje claramente positivo y también negativo, siempre en combinación de las cartas que están alrededor. Perfecto. Aquí tenemos entonces 9 cartas, 8 que están alrededor de esta carta del hombre. Vuelvo a repetir, no es una lectura en especial para un cliente, sino para presentarles qué es lo que están enseñando en Gypsy Witch. Ahora dice el instructivo que voy a colocar en las cuatro esquinas, aquí arriba, aquí abajo también, una carta. Esto es entonces un mensaje sobre las influencias externas Vamos a ver. La mesa nos quedó chica. Hay que empujar esto un poquito. Perfecto. Aquí estamos. Ahora aquí tenemos la otra carta. Perdón. Y nos quedan espacio aquí en medio, al lado izquierdo, al lado derecho y abajo para que entonces, vamos a ver cuáles son las influencias que tiene este hombre que manipulan probablemente decisiones o simplemente le dejan entender cuál será la dirección que él tiene que tomar a la brevedad. Perfecto. Ya está completa esta lectura. Entonces, lo que vamos a hacer ahora, hay que abrir las cartas. Nos acordemos que aquí hemos empezado. Vamos a ver. Tenemos la carta número uno, que es el sol. Y aquí tenemos la carta, perdón, la carta número 22. Después, pusimos una carta aquí arriba. Una aquí en medio. Y hemos llenado las primeras esquinas, que sería esta de aquí. Aquí tenemos el número 25, que son las nubes en este modelo de Gypsy Witch. Aquí tenemos la carta número 12, que son los niños. En esta esquina tenemos la carta de la cigüeña, el número 21. Y la esquina de aquí sería el número 9. Perfecto. Entonces, de acuerdo a Gypsy Witch, esto es lo que son las circunstancias que tiene este hombre, que es aquí alguien al azar, no es un cliente. Es solamente esta tirada, vuelvo a repetir. Es para enseñarles cómo Gypsy Witch está sugeriendo hacer una lectura con estas 55 cartas. Perfecto. Entonces, ahora vamos a ver las esquinas. Repito, todo lo que es este marco que está alrededor de las nueve cartas en el centro, van a representar las influencias externas. Vamos a ver aquí. En esta esquina que tenemos, aquí tenemos el número 13, es la serpiente. Muy bien. En la esquina de aquí abajo tenemos el barco. Aquí tenemos un yoga, un extra yoga. Muy bien, un comodín. Vamos a ver cómo podría ser la lectura para este hombre que tenemos aquí arriba. Ese es el número 3, que es la casa. Muy bien. Y aquí abajo, que sería la última, perdón, casi la última carta, pero en esta fila sí es la última carta. Ese es el cristal roto. Y nos quedan los lados. Aquí a la izquierda tenemos el parque con el número 26. Y aquí tenemos la carta de los rapiers. Así que, eso es una carta de alerta en el juego de Gypsy Bitch. Finalmente, ya están todas las cartas listas. Vuelvo a repetir. Lo que está en el centro es lo que afecta a la persona en cuestión directamente. Y el marco que tenemos con las ocho cartas alrededor serían entonces las influencias externas. Muy bien, espero que les haya gustado. Ese es otro modelo de Gypsy Bitch. Y continuamos pronto con un modelo de los osos de Haribo. Los invito a conocer la página remodelada de latacitadecafé.net. Me pueden twittear también en arrobatacitadekirsten, es mi nuevo Twitter. O simplemente ver más de mis videos en www.youtube.com. Hasta pronto, amigos.